Biología, relacionar el nivel estadístico de análisis, con el nivel psicobiológico, personality neuroscience, los cinco rasgos fueron extraídos del idioma, sin tomar en cuenta las áreas del cerebro, actividad neurológica, alinear las palabras con lo que se sabe acerca del cerebro, Wiener. Entidades inteligentes son dirigidos a un objetivo, y organizaban su comportamiento al reducir desviaciones de la meta, mientras se estaban acercando, una vez que hayan decidido cuál sería. Todo lo que conocemos acerca del cerebro es debido a la experimentación con animales, gracias al modelo definido por B.F. Skinner, al proponer las bases teóricas de cómo los animales aprenden, Hipocampo, la parte del cerebro que, te dice si es razonable estar calmado en tu situación actual, con para lo que quieres que pase y con lo que está pasando, si ambas cosas son parecidas, entonces podrás estar calmado, acceso a la memoria y formulación del futuro deseado, Swanson, cómo el cerebro se despliega a lo largo del tiempo. Embrión amaduro, cerebro sistema viviente y transformativo. Entender la anatomía del cerebro y asociarla con la función. Mapea las de Piaget con las de Swanson, ambos llegaron a similares conclusiones, aunque fueron épocas y métodos distintos, además Swanson no busca probar el punto de Piaget, solamente investigó y dio con el mismo resultado que a Piaget. Carver et Schayer, como los seres humanos seleccionan metas y se alinean con esas metas, emociones te guía en relación de esa meta, motivaciones establecen metas, además el comportamiento es lo principal, establecen el campo de percepción con el que interpretas el mundo, es como una micropersonalidad, solo se dirige a una cosa, pero tiene los demás aspectos de la personalidad, eres una agregación suelta, de múltiples personalidades fragmentadas, atadas coherentemente en el nivel más alto de análisis, que puede separarse y hacer sus propias cosas, ejemplo, desórdenes alimenticios, el sistema alimentación se convierte en parte de la personalidad y el resto de la personalidad lucha contra ello. Corteza vs hipotálamo, la corteza no cagana al hipotálamo, porque el hipotálamo es lo que te mantiene vivo, puedes vivir sin tu corteza, pero no puedes vivir sin tu hipotálamo, por eso es tan difícil anular tus emociones barra motivaciones básicas, el sistema evolucionó para mantenerte vivo, las partes de tu cerebro que están a cargo son las partes más antiguas, las partes que han evolucionado y son más recientes, solo están a cargo, solo cuando nada te está molestando, si tienes mucho frío, hambre, curiosidad, aterrorizado, etc. Entonces la corteza está a cargo, ejemplo, en una discusión, alguien llega hasta el límite de tu conocimiento racional, te supera, entonces te enojarás o llorarás, estás en tu corteza mayor que te ganan mayor que hipotálamo, el mayor problema con el que pelea nuestro cerebro, la realidad es tan complicada, tiene demasiadas capas y demasiadas cosas interconectadas, que son tan complejas más allá de la comprensión, complejidad subatómica, atómica, molecular, nivel de la existencia de órganos, después tú como totalidad con tu cerebro, y el cerebro es lo más complejo del universo, que ni siquiera está en la misma categoría, Gerald Delman, existen más patrones de conexiones en tu cerebro, que particular subatómicas en el universo, por lo que debes de simplificarlo, que toda la complejidad no te abrume cuando intentes hacer cualquier cosa, el cerebro siempre piensa, ¿qué puedo ignorar? Necesitas ignorar casi todo, pero puede ser malo, porque no siempre sabes que está bien ignorar y cambia sucesivamente, piensas que algo no es para tanto y termina siendo súper relevante, somos bastante ciegos, nuestro input sensorial está limitado por nuestras imitaciones psicológicas, solo vemos una pequeña porción del todo el espectro electromagnético, pasa lo mismo con sonidos, solo podemos tomar lo que está a nuestro alcance, por lo que nos limita a ciertas cosas substancialmente. Video Gorila Invisible. Te dice mucho de cómo funciona tu sistema nervioso, prestan atención en contar los pases del balón. Por alguna razón tener la respuesta correcta de cuántas veces se pasa la pelota. Resulta ser que es motivadoramente significante. Uy, te dieron instrucciones, pero ¿por qué les hiciste caso? Porque quiero tener la respuesta correcta. Uy, ¿quieres tener la respuesta correcta? Lo interpretas como un test cognitivo, quieres saber si puedes hacerlo, dentro de tu jerarquía de valores quieres ser inteligente o por lo menos como los demás que lo están jugando. So, le llama la atención a tu preexistente estructura de valor, por lo que se vuelve motivación. Las instrucciones llaman a tus motivaciones lo suficiente, para que intentes jugar el juego. Mientras estás en el juego, enfocas tu limitada fuente de atención, precisamente en lo que se supone debes de hacer. Todos tus sistemas sensoriales, tienen un pequeño punto donde enfocarse, donde la información es rica. El centro de tu ojo es la fovea densamente llena de células, cada una de esas células, puedes ver cuando alguien tiene su fovea hacia ti, tienes el sentido de que te están mirando, somos demasiado buenos para saber cuando alguien usa su fovea para vernos. Cada una de esas células está conectada como con 20.000 células, al primer nivel de la jerarquía del sistema visual. Por lo que tu ojo no es solamente fovea, porque si no tu cabeza debería de ser gigante para poder manejarlo. Lo que evoluciono es que, en el centro de tu visión, es bastante detallada, entonces te enfocas en pequeños puntos, por lo que tu cerebro crea una imagen amalgamada, de esos pequeños napsots, los junta y parece que estás viendo una constante película de conciencia, aunque realmente no lo sea. La periferia de tus ojos, no tiene el mismo potencial que tu fovea. Si miro hacia adelante, puedo ver todo, que puedo utilizar como indicador de que debería de mover mi mirada de donde estoy miran hacia otro lado. Una respuesta es movimientos, la periferia es muy buena para reconocer movimientos. Si tu periferia detecta movimiento, tu fovea se mueve hacia donde ocurrió el movimiento. Y después puedes seguir lo que está cambiando. Por lo que tu cerebro asume. Cuando estás mirando algo, todo lo demás es irrelevante, y de desvanecer en el fondo. Eso pasó en el vídeo del gorila. Este vestido de negro como los jugadores. Por lo que mientras en enfocas en el balón de básquetbol, todas las cosas negras que se están moviendo, parecen lo mismo, no hay distinción alguna. La cortina al fondo, porque deberías de ver si la cortina cambia de color, las personas no hacen eso en la vida real. Si un jugador sale, aparece el gorila, la cortina cambia de color, no tiene relevancia para poder completar la tarea de mirar cuantas veces se pasó el balón. No importa si ignoras la demás información, es irrelevante en términos de tu marco motivador de interpretación aplicado en la escena. La regla para la percepción. No prestes atención a lo que no tiene relacionado relevantemente con el resultado deseado. Realmente no eres bastante consciente del entorno. Cosas radicales pueden pasar, no te darás cuenta a menos que interfiera con lo que estás haciendo. Si te encuentras con algo inesperado, tendrás una reacción emocional, que te preparará para lo peor. En caso de que sea algo realmente grande de lo que piensas, despertará tu curiosidad y lo investigarás lo que es, para que puedas reconstruir tus expectaciones y deseos acordes con el mundo transformante. Mientras que las cosas vayan acordes a como quieres que vayan, puedes pretender que el mundo es increíblemente simple, todo tu mundo consciente en las pocas cosas que estás haciendo, en tu pequeño marco de percepción cerrado, y todo lo demás es cero. Radicalmente lo que es cero se convierte en 80, debes de centrar tu atención en ello, generalmente provoca mucha ansiedad. Realmente pasamos el tiempo centrándonos en nuestras expectativas y deseos, y cuánto tiempo pasamos evitando cosas que son complejas, para no tener que lidiar con ellas. Organizas tus percepciones en relación con metas, well, ¿de dónde se originan esas metas? Freud, y del cimiento de impulsos primordiales, y productor de metas primordiales, como drives, pero es más que eso, porque en la mayoría de casos, especialmente con comportamientos complejos, hay pocas circunstancias en la que se puede aplicar a Freud. Debes de remarcar el mundo para poder interactuar con él, uroboros, representación del caos. Caes es lo que ves cunado no sabes que estás mirando, caes es toda la complejidad que te rodea, que puede introducirse en tu pequeño mundo seguro, y para poder operar dentro de ello, debes de encapsularlo. Cultura es lo que está afuera de ti, y también es el framework, que aprendes a usar al estar con más gente, los frameworks que utilizar para especificar y reducir al mundo. Framework. Seguridad, porque te dice que puedes hacer, y su contraparte, tiranía, que puede salirse de control. Si no ves el mundo a través de un framework, si ves algo de una manera, no puedes verlo de otra manera, es más difícil verlo de otra manera, es caótico, ansiedad existencial, y no podrás avanzar. Debes de frame cosas, debes de sobresimplificarlas, nunca debes de hacer tu tarea perceptiva más complicada de lo que debe de ser, para que puedas hacer lo que quieres hacer, si ves el mundo a través de un framework, ya sabes que debes de hacer algo al respecto, como frame cosas, mucha parte del frame no surge psicológicamente, terror management teorias. Intentan atender porque la gente, es patriota con sus creencias, porque adoptan sistemas de creencias. Y la idea es que un sistema de creencias te protege de deatanxiety, miedo a morir. Ejemplo, Freud criticaba a la religión por esto, la gente tiene miedo a morir mayor que tienen el deseo infantil de que el miedo a morir desaparezca mayor que se vuelven religiosos guión mayor que religión dice que la muerte no es permanente mayor que por eso la gente es religiosa. Por eso es que tienen sistemas de creencias en general, intentan protegerse de la ansiedad profunda. En parte en cierto, pero debe de recordar que, si por ejemplo eres patriota, no sólo estás defendiendo psicológicamente, sino que tu cultural vale la pena ser defendida, porque te protege de no morir. Reglas de Piaget, para que un juego sea jugable, debe de haber reciprocidad, consideras que es justo. La mayoría de la gente tiene al menos uno problema mayor, enfermedad. Si ellos no la tienen, puede ser alguien cercano a él, sufren por un problema económico, desempleado, algo dentro de su círculo inmediato que es completamente horrible, súper difícil de lidiar, y aún así pueden soportarlo y mantener su lugar en el mundo, y funcionar ásperamente, existen muchos problemas. ¿Cómo la biología puede resolver tantos e infinitos problemas? Darwinian Answer. Empieza simple. Evolución, ¿qué hace la evolución? Dice, existe un terrible problema complejo, que debes resolver parcialmente. Significa, vive lo suficiente para crear una copia de ti mismo. Muchos hijos o que sea facilitado por mutaciones aleatorias, existe evidencia, que los organismos son más complicados de lo que creemos, a nivel genético. Ejemplo, las bacterias intercambian A constantemente, y tú puedes experimentar cosas que cambiaran tu estructura genética suficientemente para que puedas transmitirlo a tus hijos. Por lo que existe una carrera entre el individuo y el entorno. Con suerte un individuo podrá seguirle el paso al entorno, generará más descendencia que también podrás seguir al entorno. La vida siempre está jugando catch up y nunca lo consigues, debes de vivir lo suficiente, para reproducirte, lo que constituye el total de tu conocimiento. Todos somos beneficiados de un proceso evolutivo, que ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente 3.5 millones de años, tu psicofisiológica, es la consecuencia de 3.5 m millones de años de esfuerzo y muerte. Es tan improbable que estés aquí que es casi incalculable. La idea de que nos encontramos en nuestro cerebro o corazón, y anteriormente era en el estomago, el cerebro está interconectado con todo tu cuerpo. Ejemplo, hay gente que es ciega, pero no es porque sus ojos estén dañados. Sino porque tienen daño cerebral, daña la corteza visual, que es encargada de tu visión consciente. Esa zona es golpeada, no pueden ver, pero. Si haces un experimento levantando tus brazos, te dirán qué brazo estás levantando. Otro ejemplo sería flasear imágenes. Buscarás cambios en la conectividad de su piel, porque cuando la gente reacciona emocionalmente, sudan más o menos, lo que cambia cómo pasa la electricidad dentro de su piel. Le enseñas una cara feliz y no habrá mucho cambio, pero. Si le flaseas una cara agresiva, se dispara un cambio. Si le enseñas una cara enojada, temerosa, reaccionas fisiológicamente. ¿Cómo puede pasar eso, Güell? No solo ves con tus ojos, ves con tu cuerpo, la mayoría de tus sentidos están mapeados en múltiples niveles de tu sistema nervioso. Realmente no tienes que ver las cosas, porque piensas ves reaccionas, pero ¿por qué hacer eso, si simplemente puedes reaccionar? Ejemplo, si pones tu mano en algo caliente, inmediatamente la quitarás, y después sentirás el dolor, por lo que, tu cuerpo quiere conservar la relación entre tus neuronas sensoriales y neuronas motoras. A nivel de tu espina dorsal, el sentido detecta un patrón, y sin interpretación intermedia, ese patrón es traducido a un comportamiento. Las células más simples son células sensoriales, mapean el patrón y reaccionan. Las células sensoriales y motoras diferencian. Neuroticial, crece en medio de las dos. Por lo que en vez de un que un patrón externo sea mapeado inmediatamente en un patrón de comportamiento. La, neurointermedia, dice, este patrón puede significar, cualquiera de estas tres cosas. Vemos un patrón y pensamos que puede significar esto, 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 y todo eso se puede mapear, en más cosas. Nos hace más lentos, pero más flexibles. Lento puede ser un problema, si te encuentras con una serpiente, no quieres pararte a pensar si es una serpiente, solo quieres poder evitarla, y puedes hacerlo porque tus ojos pueden mapear directo a tu columna vertebral, y no solo a tu columna, también mapea en tu sistema nervioso en muchos niveles. La persona ciega, que está mirando la cara enojada, los ojos aún están mapeando información hacia la amígdala, la amígdala cambia la psicofisiológica, y te dice, prepárate para la amenaza, por lo que la persona se sentirá inquieta. Tu cerebro no está solo en tu cabeza, está en todo tu cuerpo, piaget. Niños se organizan desde el nivel de la columna hacia arriba. Aprenden pequeñas subrutinas, construidas dentro de su columna, empiezan a jugar con ellas, de manera gradual, cada vez más complejas, hasta que son capaces de la abstracta representación de pensamientos. Sistema nervioso central, te permite moverte voluntariamente, retroalimentación sensorial, sistema nervioso autónomo, encargado de la máquina compleja dentro de ti, también tienes tu solar plexus que es como un segundo cerebro de fuentes, muchas neuronas de serotonina, asociadas con emociones, estado de ánimo, tu cuerpo es una psicofisiológica entidad, y separarla entre cuerpo y mente, no es del todo correcta, no puedes ser listo a menos que tengas un cuerpo. Por eso se están creados robots con cuerpo. Como Piaget sugería. Crea algo que se pueda mover, júntalos para que se muevan más complejamente, hasta que pueda hacer muchas cosas, ponle un cerebro para que pueda hacer cosas, si no haces eso, no puedes tener algo que funcione inteligentemente. Hemisferio derecho del cerebro. El procesamiento de información desconocida, busca cosas que no encajan, y obliga a la parte izquierda que Ples preste atención, y todo eso pasa mientras duermes y sueñas. Hemisferio izquierdo, trabajando donde sabe lo que pasar, lingüístico. Izquierda se encarga de lo conocido. Derecha se encarga de lo desconocido. La parte izquierda de tu cerebro es la encargada de prestarle atención a las cosas más relevantes durante el día. Pero durante ese proceso, la parte derecha recuerda las cosas que cree importantes pero que ignoraste durante el día, ya que debido a que nuestra visión es bastante limitada. Por lo que en las noches la parte derecha crea una serie de imágenes que se convierten en sueños, los cuales te pueden decir a qué cosas les deberías de prestar atención durante el día. Sin que sean demasiado abrumadoras para la parte izquierda. Es una dinámica bastante compleja entre estabilidad y aprendizaje. Cerebelo, no sabemos qué hace, pero si no lo tienes te conviertes en Wabli, pero tiene más neuronas que todo el cerebro junto, si eres nuevo tomando, afecta mucho al cerebelo, por lo que te emborrachas más fácil y terminas haciendo malas cosas. Lóbulo occipital, para poder ver, lóbulo parietal, quién eres desde la perspectiva de tu cuerpo, dónde está ubicado tu cuerpo, si pierdes la parte derecha de tu lóbulo parietal, porque tienes un estroque, pierdes la parte izquierda de tu cuerpo. Lóbulo temporal, poder escuchar y mucha memoria, lóbulo frontal. Permite hacer movimientos voluntarios. Y la corteza prefrontal, la parte trasera del lóbulo frontal. Que te permite representar los posibles movimientos que puedes hacer antes de que los implementes. Primero aprendes a actuar voluntariamente y mientras crece, permite crear simulaciones de posibles resultados y al final poder implementarlos. Puede que simules terribles resultados, y al final terminas haciendo lo mismo, como dejar de tomar o drogas etc. Puede generarlas, pero también es muy fácil de anular por otras partes de tu cuerpo. Todas las partes más importantes del cerebro están hasta abajo, en el centro y viejos. Corteza, en parte es encargada de la conciencia, pero no realmente porque aún no sabemos nada acerca de ella. Tálamo, lugar donde toda tu información sensorial se reúne, manda la información a la corteza, y la vuelve a regresar, es como un bucle, y tal vez eso es lo que es la conciencia. Hipocampo, movimiento de información de corto plazo, al almacenamiento a largo plazo. Amígdala, respuestas emocionales. Hipotálamo, estado de motivación primordiales.